Bienvenidos, nosotras vamos a contaros un poco los trapos sucios de nuestro día a día entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. Yo soy Paloma, soy diseñadora en Plain Concepts y actualmente responsable de UX y yo soy Eva, soy UI Developer y soy la responsable del equipo de maquetación de Plain Concepts. Nosotras hemos estado, aparte de nuestro día a día, buscando información sobre cuánto se pelean los equipos y más o menos viene a ser este el dato. Uno de cada cinco diseñadores piensa que los programadores son frikis y antisociales y la mayoría de los programadores piensan que los diseñadores son unos gafapasta que van de guay, ese que está ahí con los calcetines de palmerias. ¿Cuántos de aquí desarrolladores? La mayoría, ¿no? La mayoría, lo siento. ¿Y diseñadores? ¿Diseñadores? Hombre, ahí está. Gracias. Bueno, sabéis todos que nuestro día a día es nuestro amor-odio habitual y un poco la idea es contaros cómo intentamos ser amigos. Lo primero es un poco que lo que más nos diferencia al final es que cada equipo busca algo distinto, aparte de las diferencias que podamos tener personales, y eso es lo que hace que choquemos todo el rato. Entonces, pues bueno, para nosotros en diseño lo más importante es la usabilidad, la estética, y al final pongo felicidad, pero al final lo que me refiero es que el usuario esté percibiendo que esa aplicación mola, que es chula, ¿no? Que ese efecto wow que decimos, oh, qué diseño tan chulo, aunque no entendamos. Entonces, para nosotros esa es una prioridad. Pero para desarrollo, pues tenemos otras prioridades, ¿no? Entonces, por nuestra parte nos interesa que la aplicación tenga un buen rendimiento, que el código sea entendible por todos nuestros compañeros, que sea simple, ¿vale? Y nos gusta aplicar buenas prácticas y, bueno, tener un software de calidad. Bien, entonces, visto esto, vemos que así en principio no tenemos muchas cosas en común y vamos a analizar un poco cuáles son nuestros problemas, ¿no? ¿Cuáles son esas tensiones? Así que pasamos, vamos a ver un poco que, pues bueno, cuáles son nuestros problemas, ¿no? En primer lugar, una cosa que nos suele pasar a los desarrolladores son los cambios en caliente del diseño. Estás desarrollando una vista que ya está diseñada y se supone que está aprobada, pero luego aparecen cambios que tú no sabías, no tenías constancia de ellos y, bueno, pues es trabajo que has hecho que te toca cambiar. Por otra parte, tenemos la incoherencia en los diseños, que muchas veces, pues se diseñan cosas muy parecidas con una funcionalidad prácticamente igual, pero al final el estilo está distinto que no lo podemos agrupar, ¿vale? O muchas veces estas cosas pasan que primero se diseña una cosa y en todo el proceso de desarrollo y de diseño de la aplicación, pues se acaba diseñando otros componentes que si se hubiese planteado desde un principio podrían haber estado unificados. Vale, y como último, pues la complejidad, que muchas veces nos imponen una complejidad que, bueno, pues nos suele cabrear un poquito, ¿no? Y, bueno, como dice algún compañero, en Photoshop todo compila. Así que, bueno, esto más o menos sería nuestra parte. No sé si algún desarrollador por aquí quiere decir algo que tenga así la espinita clavada. ¿Nadie? Nada, ¿no? Estos son los más... Vale, a nosotros lo que nos pasa cuando nos llevamos las manos a la cabeza, la más grande y la primera es cuando vemos que lo que hemos pasado en diseño, eso que habíamos mandado tan bonito, vuelve en una pantalla que, oh my God, no se parece nada a lo que yo mandé o yo lo veo súper diferente y desarrollo. Me dice, no, si está igual. Pero igual, ¿dónde? No, no puede ser. Está todo diferente. Entonces, sí, ahí yo veo muchas diferencias o veo muchas cosas que para mí no están igual. Ese píxel que no encaja, ese color que no es el mismo y no lo ven. Otra parte es que nos limita la creatividad en cuanto a que nos toca hacer un proyecto en el que nos dicen, pues hay que usar esta librería con estos componentes predefinidos, no podemos hacer florituras porque además tenemos X tiempo y entonces al final dices, bueno, pues nada, ¿qué puedo hacer? Poner un menú y una lista y poco más. Entonces, ahí ya para nosotros es un poco ese proyecto pánico porque tampoco podemos hacer nada, ¿no? Es como tengo que usar la librería, tengo que hacer un... Ya viene casi todo hecho. Y luego que nos falta información. Hay veces que se nos piden proyectos que empecemos a diseñar o porque el cliente quiere ver cosas ya o porque hay que ir rápido, hay que ya, ya, ya ponerse y empezamos a tirar pantallas y luego cambian, evidentemente. Cambian o porque nos enteramos después de que hay que usar una librería o porque eso no se puede hacer, ¿no? Nos dicen, eso es muy complejo, no me da tiempo. Pero ya lo he pintado, bueno, pues lo tengo que pintar otra vez. Y ese es sobre todo el choque de nuestro día a día de no se puede hacer, si se puede hacer, no hay tiempo, si hay tiempo, pero yo lo pinté así, no, cámbiamelo. Y ahí estamos limando, tú me das un poco, yo te doy un poco hasta que llegamos a un punto medio o intentamos llegar a un punto medio. En unos proyectos da más uno, en otros proyectos da más otro. Depende de la situación. Depende de la situación. Y entonces la idea es trabajar en un proceso que evite esos roces y en tener ya un sistema que te permita una tranquilidad de decir, bueno, sé que lo que pinto me lo van a poder hacer y ellos también podemos estar tranquilos de que nada se nos va a ir de las manos. Eso es. Bueno, con este gif queríamos representar un poco lo que viene siendo la relación, ¿no? Amor-odio. Empezamos así peleándonos y acabamos como amigos. Entonces, bueno, pues, visto esto, tiene un final feliz y lo vamos a ver ahora. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer o qué intentamos para que ese proceso sea más amable? Es muy difícil a veces entenderse, sobre todo si uno está en la misma oficina. En nuestro caso, Plain tiene oficinas por todas partes y hay que hablar con unos que están en casa y otros que están en una oficina de fuera. Entonces, bueno, pues, nos supone un proceso de comunicación más trabajoso. ¿Y qué hacemos para ponernos de acuerdo? Pues, hacemos un montón de pequeñas cositas que son todas estas que os vamos a contar para que luego al final no nos pase eso que os contamos de que diseño pinta una cosa pero no es o cambio algo y desarrollo no lo sabe y se tira de los pelos, ¿no? Entonces, lo primero de todo es el análisis funcional que ahí yo creo que todos sabéis un poco qué es qué hace la aplicación o qué hace la página web sentarse con el cliente y decir, vale, ¿qué va a hacer? Esto, 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 esto y tengo todo mi listado de requisitos o de mínimos que tiene que hacer esta aplicación. ¿Vale? Y después... Bueno, importante en este punto es que estemos ambos equipos en la misma reunión, ¿vale? Porque hacerlo por separado tampoco tiene mucho sentido si al final vamos a hablar lo mismo con el cliente. Y, bueno, también nos sirve a nosotros para apoyarnos y focalizar un poco entender realmente lo que nos están pidiendo. Una vez que hemos hecho el análisis funcional pasamos a una reunión técnica en la que vamos a especificar pues todos los requisitos técnicos que necesitamos para la aplicación ya sea pues el framework la tecnología en el backend todo eso. Y aparte tendremos que tener en cuenta pues los frameworks UI que vayamos a usar si vamos a utilizar pues alguna librería pues tipo Kendo o algo así o Bootstrap digo Bootstrap pero bueno. el caso es que todas esas limitaciones componentes que queramos utilizar o algún grid pues que tenga que tener ciertas características como vaginación infinita cosas así eso todo ellos lo tienen que saber. Entonces lo ideal es que elaboremos una lista con la documentación asociada para que ellos tengan acceso a esa documentación porque muchas veces le decimos el nombre pero también buscarlo puede ser un problema no pueden estar seguros al 100% de que eso sea lo que realmente nosotros les hemos pedido. Entonces una vez ellos tienen esa información ya pueden plantear su diseño de una forma más coherente y partiendo de una base. Vale. Sí. Esa sería la reunión técnica y la información. Vale. Pues después nosotros que recibimos esas limitaciones técnicas o toda esa información el primer equipo que trabaja en diseño es la usabilidad en el que hacemos todos los wireframes y en el que hacemos todo lo que serían las interacciones o animaciones de esa web o aplicación de pincho aquí y voy hasta allí tiene transición no tiene tiene una animación no la tiene. Y el wireframe tan complejo como sea necesario dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer puede ser desde muy bajo nivel a un nivel muy alto si necesitamos hacer test con usuarios o hacer sesiones con cliente para tener una definición más específica de algún apartado concreto de esa parte de usabilidad y después lo que sí hacemos es con todo eso que hemos nosotros generado lo que tenemos que hacer es reunirnos con desarrollo otra vez para ver si todo eso entra dentro del alcance y de las posibilidades de desarrollo es decir si tengo un montón de animaciones o de transiciones o el menú que voy a hacer por ejemplo la librería es distinto y necesita a lo mejor más tiempo de desarrollo que algo normal que no estaba previsto y es ahí donde tenemos que llegar a un punto intermedio porque a veces está estimado un tiempo concreto otras veces no tenemos más entonces también según el proyecto hay que ajustarse un poco es importante por nuestra parte que validemos que esa funcionalidad que ellos han diseñado coincide o se pueda acoplar a todos los prerequisitos que hemos decidido y bueno si hay que hacer alguna prueba de concepto así en sucio para ver que lo que ellos plantean se puede hacer pues mejor antes que decir que no y que ellos pues se vean un poco frustrados con la situación y sobre todo es de cara a animaciones transiciones y efectos así a lo mejor que queremos más especiales que deberían probarse antes de que eso se lleve a diseño entonces ese momento en el que dice ya que hacen un pequeño test de pues sí lo puedo animar así como quieras o puedas hacer esta transición o no puedo o no tenemos tiempo porque son muchas en toda la aplicación definirlo ya al principio del todo no que se suele hacer dejar todas las animaciones y transiciones para el final del proyecto y normalmente al final no se ponen o no se hacen porque no hay tiempo o ya modificar lo que tenemos es complicado ¿vale? cuando ya lo hemos validado con ellos y nos han dicho que sí que adelante que está todo todo ok se puede hacer todo lo validamos con el cliente ¿vale? hemos puesto Product Owner pero porque sabéis que a veces el cliente es un poco subjetivo y tenemos muchos tipos de cliente entonces bueno pues el que esté de representante para nosotros validar con el cliente en el caso de diseño lo hacemos mediante una plataforma que os enseñaremos luego que es InVision que supongo que muchos ya conocéis que nos permite enseñarle esos diseños y dejar comentarios tener histórico de versiones de esos diseños poder actualizarlos ¿no? tantas veces como sea necesario y no necesitamos a lo mejor físicamente una reunión sino que semanalmente a lo mejor o tenemos breakpoints en los que decimos vale este día vamos a revisar hasta aquí o este día vamos a hacer una review porque lo que sí que no vamos a hacer es empezar a diseñar lo que es la parte estética sin que esté todo ese wireframe aprobado porque lo que no ni solemos que se puede hacer es que se pase un wireframe al equipo de diseño que se empiece a diseñar la iconografía la tipografía fotografía si hace falta ilustraciones y que luego ese trabajo se tenga que volver atrás porque ahora resulta que el banner ya no es así que se ha caído que ahora tiene que ser vertical y es un montón de trabajo que hay que volver al final a hacer entonces por eso es importante esa validación nosotros les pedimos que eso que esté en ok y si no pues es un poco un stopper no pasa al siguiente en diseño visual lo he dicho pues el equipo se encarga de transformar todo ese esqueleto que que hemos generado en UX en bonito en lo que va a ser la aplicación final en darle color en darle contraste en elegir una tipografía que se vea bien para el dispositivo web o el entorno elegido y generar todo ese sistema o ecosistema que hace que mi aplicación sea la mía y no otra ese conjunto visual cuando tenemos todo ese conjunto visual ya nos pasamos a otra revisión con desarrollo aunque parezca mentira pero es necesaria ¿vale? porque ya hemos hecho una previa de la usabilidad de la parte UX pero eso es más a nivel funcional cuando entramos en UI ya los cambios que hay son estéticos y afectan también a librerías de componentes que podemos estar usando y a veces se hacen cambios sobre esos componentes que a lo mejor nosotros no podemos no podemos implementar porque a lo mejor pues eso ese tipo de componente no admite o pues hacer un render de un HTML tuyo propio y no tienes acceso a ese a ese HTML entonces no puedes cambiar esa estructura te tienes que basar en lo que ya hay entonces a veces diseño tiene hace ciertos cambios que a nosotros nos afectan y todas esas cosas son las que tenemos que controlar en esta revisión ¿vale? en principio no habría más problema que eso y una vez aquí pues volveríamos al punto de la validación del producto claro nosotros cuando ya hemos revisado con desarrollo esa parte volvemos a revisar con el cliente ahora le enseñamos los diseños decimos vale este es el producto final ¿no? esto es lo que vas a tener si me das el ok y cuando nos dan el ok y al cliente nos dice que sí se lo pasamos al equipo de desarrollo que mientras ellos van haciendo su primera parte nosotros hacemos los assets entonces bueno bueno pues cuando ya tenemos validado el diseño previo a incorporar esa funcionalidad al sprint y empezar a desarrollar tenemos que hacer una reunión de refinamiento para entender cómo funciona realmente esa parte de la aplicación es importante que en esta reunión aparte del product owner esté el equipo de diseño porque al final son ellos los que han ideado cómo se va a comportar esa aplicación y puede que el product owner no haya entendido bien lo que ellos querían transmitir entonces en este punto es súper importante que estemos que estemos todos porque además pueden surgir pues alguna complicación durante el desarrollo en partes posteriores que afecten a esta parte y tengamos que hacer modificaciones y aquí es un momento para implementar cambios antes de que estemos desarrollando y a que ellos les dé tiempo también a hacer los cambios antes de empezar el sprint entonces bueno eso es una una parte bastante importante creo que en esta parte si lo hacemos bien no tendríamos no tendríamos tantos problemas de cambios sobre el desarrollo y bueno una vez hecha esta reunión pasamos a a la entrega de assets que al final pues es el conjunto de elementos que necesitamos para empezar a desarrollar ya sean los iconos pues si hay alguna ilustración y ese tipo de cosas vistas también vale todo lo que lo que vamos a desarrollar también importante de la otra del punto anterior es que ellos saben en qué punto nos encontramos desarrollando también súper importante para que cuando el producto o un aerocliente pida cambios ellos sepan si eso se ha desarrollado ya o no porque muchas veces lo que comentábamos antes es que esos cambios pillan durante el desarrollo o ya se ha desarrollado entonces volver atrás pues implica un sobrecoste entonces bueno pues dado ese punto ya tenemos la entrega de assets y pasamos al desarrollo a un sprint normal el ciclo el ciclo scrum y bueno durante ese desarrollo también pueden surgir cambios porque bueno hemos hecho reuniones previas pero siempre hasta que no te pones y estás ahí picando código no sabes qué problemas te vas a encontrar y bueno importante notificarlos al equipo al que corresponda ya sea UX o UI y que estén a tiempo de hacer de hacer cambios y que nosotros tampoco nos tomemos la libertad de hacer los cambios nosotros porque nos ha gustado así que luego vienen los problemas y bueno ya para terminar el sprint lo ideal es hacer una demo con ese equipo con el equipo de diseño para que ellos validen que todo estaba como les gustaría que estuviese sí sobre todo porque lo que dice ella nosotros normalmente suele ser más un trabajo en cadena el cliente tú ya le entregas el visual y ya en cuanto se pone desarrollo suelen ya comunicarse con desarrollo directamente entonces muchas veces pasa que comunican a desarrollo que ahora no quieren un botón más o quieren quitar algo meter algo quiero en este formulario un input más en vez de decírselo a diseño que es quien realmente debería reajustar los elementos de la pantalla y después desarrollo implementarlo entonces cuando es directamente a desarrollo desarrollo a veces por las prisas o por la facilidad lo hace directamente pero a veces no queda bien estéticamente porque se ha metido un poco así donde se podía o porque no cabía entonces es cierto que es mejor que nos lo comuniquen nosotros vemos donde se debería colocar y luego que lo desarrollen a veces es de estética a veces es de usabilidad es cierto que nosotros en el equipo de diseño pues ya lo diferenciamos entre nosotros y se encarga la persona correspondiente porque no es lo mismo un cambio de funcionalidad pues ahora resulta que este banner ya no va a ser un banner ahora va a ser un carrusel o ahora necesito que además al hacer clic se expanda y me muestre más cosas pues eso ya implica una usabilidad distinta que me va a suponer pensar otras pantallas o otra manera de interactuar con mi aplicación en cambio a lo mejor ellos ya han hecho esa pantalla y la tienen que volver a hacer entonces yo tengo que comunicar oye si ya sé en qué sprint están decir oye esto que ya hicisteis el sprint pasado o esto que es para el siguiente ahí va a haber que cambiarlo idealmente mejor si es para el siguiente y no para uno pasado entonces por eso ya decía hacer hincapié en decirnos en qué están estamos en este sprint que ocupa estas tareas o estas pantallas y yo sé más o menos que tengo que preparar en cuanto a assets o si recibo un cambio del cliente levantar la mano y decir oye que me están haciendo cambios no lo hagas no desarrolles esto porque es que vas a tener que volver a hacerlo vale y vale cuando hablamos de de assets o que sé lo damos para para desarrollar nosotros lo que entregamos es dos packs de cosas por así decir un pack es la guía de estilos que este es un ejemplito muy muy pequeñito de algo que es de una demo que os enseñaremos ahora la guía de estilos es como una pequeña biblia vale que os entregamos en la que pone qué colores hemos usado qué tipografías o qué estilos tipográficos para cada cosa cómo son los botones cómo son los inputs en formulario si lo tiene cualquier tipo de control que pueda haber o algo que tiene que estar en toda la plataforma igual y que tiene que mantener una unidad gráfica y estética se lo detallamos en este documento este es muy pequeñito puede ser de páginas dependiendo del volumen del proyecto vale por nuestra parte bueno para mí esto es una gran ventaja antes andábamos por cada vista intentando averiguar cuál era el comportamiento del componente si cuando hacía sobre qué colores se aplicaban o cuando lo pulsabas y con esto lo tenemos todo agrupado aquí tenemos como bueno un mini sistema de diseño y nosotros podemos sacar la librería de patrones para nuestra aplicación y crear los componentes que necesitamos pues lo que solemos tener suelen ser componentes de formulario tenemos componentes de menú si hay tabulación bueno eso lo que suele ser más común y bueno pues nos da para crear esa librería de patrones de nuestra aplicación y empezar a desarrollar ya con una base lo mismo pasa con los colores ellos los tienen todos definidos en una misma hoja ya no tienes que andar buscándolo vista por vista muchas veces en las vistas hay algún color que se cruza o se queda perdido porque han hecho pruebas y luego eso no ha cambiado pero aquí sabes que eso tiene que ser así y siempre va a ser así así que bueno a la hora de aplicarlo pues es más rápido y más fácil para nosotros agiliza mucho el trabajo de desarrollo para nosotros también sobre todo es de cara a que los proyectos muy largos en el tiempo o de mucho volumen en el que hay que generar muchísimas pantallas también es para que no hayan coherencias estéticas que yo empiezo a diseñar en enero de este año y voy a acabar en enero del año que viene porque el proyecto es enorme o por cualquier circunstancia en este caso yo que estoy embarada me tengo que ir el siguiente diseñador tiene que saber que el color principal era ese que las tipografías eran esas y poder seguir el proyecto diseñándolo y que sea igual y que sea uniforme lo que no puede pasar es que se note por así decir que lo ha empezado uno o que lo empecé el año pasado y ahora lo estoy acabando y por qué de repente el botón era cuadrado y ahora es redondo y no tiene coherencia estética entonces a nosotros nos sirve también un poco de referencia de qué estoy generando qué ecosistema qué sistema de diseño estoy generando que se va a mantener durante toda la aplicación y que debo ser coherente con él en todo si he puesto que los botones son oscuros son oscuros no pueden ser de repente de otro color porque sí tiene que tener una justificación estas son las otras dos cosas con las que trabajamos en diseño para entregarles a ellos el material el grid al final es en lo que nos basamos o dividimos la pantalla un poco igual que vosotros para encajar nuestros elementos y lo importante del grid es que cuando tú uno encajas un elemento en el grid y se queda entre medias hace medios píxeles entonces un elemento que tiene medios píxeles se ve borroso no se ve definido no se ve pixel perfect entonces lo que intentamos es que siempre encaje da igual la talla en la que estemos trabajando los breakpoints que tengamos que debe quedar exacto ese elemento encajado para que yo cuando vaya reduciendo o ampliando no vea esas cajas borrosas esos píxeles esos iconos que de repente empiezan a hacer un blur extraño eso es porque tiene que encajar en esa guía normalmente usábamos grid de 8 ahora ya casi estamos usando más de 4 también porque las pantallas tienen más resolución y debemos encajar ahí más a la perfección para que se vea bien definido una cosa que quería añadir cuando habla Paloma de grid no es el grid de bootstrap no es algo dividido por columnas está hablando de una cuadrícula que ellos utilizan que es 4x4 o 8x8 bueno ahora utilizáis el 4x4 ahora casi más ya estamos cambiando a 4 porque hay más definición de pantalla y los elementos los podemos repartir mejor en los diferentes tamaños que tenemos que trabajar y al final sigue siendo múltiplo entonces al final lo que nos importa es que sí que sea es múltiplo para que nosotros podamos reducir y ampliar y que queden exactos y no nos quede ese 4,2 que ya va a hacer que se me vea borroso el borde que es lo que queremos evitar vale y dos multidispositivos bueno quiero comentar una cosa sobre el grid para nosotros no nos afecta a nivel de desarrollo pero sí que nos da pues unas reglas a las que podemos acudir cuando no tenemos diseño por ejemplo hay pantallas a lo mejor que pues ya se han diseñado 20 formularios hay un formulario más no se suele diseñar pero nosotros sabemos que la separación entre los elementos de un formulario de forma vertical son 16 píxeles siempre pues eso se va a cumplir por regla general en todos los formularios o si es un formulario de dos columnas la separación entre esos elementos puede ser 24 pues siempre va a ser 24 entonces bueno nos sirve un poco para nosotros esquematizar ese sistema y aplicarlo también es más fácil sabiendo que vas de 8 en 8 y no andar con unidades pares y impares que muchas veces pues descuadran un poco ver ahí tanto píxel suelto y bueno sí que es verdad que bueno nos había dicho que no afecta a nivel de código hay un tip que sí que quería dar aquí y es que a nivel de CSS está bien utilizar el box sizing a border box para poder cumplir con las reglas que tienen ellos de altura y de anchura de los elementos ¿vale? esto actualmente la mayoría de los frameworks UI lo suelen traer de serie bootstrap por ejemplo pues lo lleva incluido es algo que a lo mejor estáis acostumbrados a tenerlo y no es porque por defecto sea así sino porque al utilizar algún framework UI ya se está aplicando pero bueno es bueno saberlo nosotros normalmente no solemos utilizar grid de bootstrap o de ningún UI para esto porque no va a encajar ¿vale? o sea ellos no diseñan en 12 columnas eso ya se olvidó así que solemos utilizar flexbox o grid layout de CSS para poder cuadrar el diseño como ellos quieren sí más que nada porque nosotros los elementos que entregamos los consideramos como enteros es decir vosotros consideráis que tienen un relleno una línea un padding para nosotros el elemento que estamos pintando ya contiene todo eso entonces pues si la mancha por así decir del elemento es esa eso es ya incluido el borde la sombra y el elemento va a medir siempre lo mismo con lo cual el borde siempre es hacia adentro o la sombra siempre es hacia afuera entonces para nosotros el elemento siempre mide 32 de alto si tiene borde pues lo tiene hacia adentro no es 32 más 1 porque entonces ya no me encaja entonces sí que por eso ellos utilizan ese sistema para poder definir que siempre nos encaje en esa cuadrícula que les pedimos que sea perfecta en cuanto a las tallas para nosotros es más fácil decir pues es la S la M y la L que tener que estar diciendo esta es la de 1024 por 768 esta es la de 1600 por entonces definimos en el proyecto según el proyecto qué tallas tenemos pues a veces tenemos XS o XL o vale dependiendo del proyecto y así la nomenclatura también de las pandillas y de los breakpoints es más fácil entonces nosotros les entregamos siempre mínimo 3 que sería Mobile, Tablet, Desktop si fuera necesario alguna otra por cualquier motivo pues se entrega algún breakpoint más y lo que sí definimos es qué elementos en esas variaciones cambian o no cambian a lo mejor tengo una cabecera que quiero que sea siempre igual del mismo alto no quiero que aunque se haga más grande mi pantalla o mi dispositivo quiero que crezca o tengo un menú a la izquierda que quiero anclar y que quiero que sea de un ancho concreto vale hay ciertos elementos que por estética o por usabilidad queremos fijar y que no cambien en nuestros breakpoints esos hay que definirlos decir oye mira esto me lo escalas el contenido pero este menú no o este footer no y eso ellos lo necesitan saber antes para anclar esos puntos claro sí es un dato que está bien tenerlo antes de empezar y bueno por esta parte en nuestro caso es la definición que ellos nos den que los puntos de bueno los breakpoints los especificen y bueno normalmente nos suelen dar el mínimo de cada tamaño sí normalmente los iconos por ejemplo es algo bastante sensible que no solemos escalar porque es cierto que es bastante sensible a que se vean mal entonces lo solemos entregar a un tamaño más exacto y luego dependiendo del proyecto si la resolución del dispositivo en el que se va a ver es muy alta entonces sí que entregaríamos esos assets más altos ¿vale? se entregan en SVG pero aún así se le diría mira pues nunca que pase de 36 por 36 o de 48 por 48 se lo definiríamos para que supieran a qué tamaño tienen que que anclar ese elemento porque no queremos que más allá se siga a lo mejor estirando porque no se va a ver bien o porque no nos encaja bien pues una vez visto todo esto vamos a pasar a las herramientas que utilizamos para transmitir todo todos estos datos que os hemos hablado ahora lo que solemos usar ¿vale? Sí, aquí ya bueno teníamos esto antes de nada son los que os hemos nombrado ¿vale? InVision es para hablar con el cliente es donde necesitamos esa validación que tiene unos colorcitos nos van poniendo está en verde está en amarillo necesita revisión está entonces nosotros con esos colorcitos y las notas que se pueden dejar en cada pantalla es al final con nuestro día a día de comunicación ellos saben también cuando ya esa pantalla está en verde que está en ok y que la pueden desarrollar porque por mucho que la vean allí estamos trabajando en ella y no está ok hasta que cambia de color ¿no? para nosotros es muy útil porque nos supone el poder entrar todos a la plataforma y ver el estado de ah pues todavía no todavía sí siguen trabajando hay más cambios hay comentarios también del cliente de nuestros y bueno en InVision la utilizamos de cara al cliente pero para empezar a desarrollar todas esas pantallas que ya se han validado pasan a Zeppelin ¿vale? que es la herramienta que os vamos a enseñar para que veáis un poco cómo cogemos esas medidas y cómo sacamos la guía de estilos de ahí sí deciros que aunque parezca magia lo de Zeppelin hay que prepararlo en diseño de una manera concreta el archivo para que luego Zeppelin lo pueda traducir ¿vale? es cierto que Zeppelin nosotros desde el sketch lo que diseñamos en el sketch lo subimos a Zeppelin y Zeppelin ya de por sí es una herramienta de traducción a código pero debemos marcar los assets los componentes los elementos de nuestro diseño de una manera concreta para que aparezcan ahora como vais a ver de ordenados en la herramienta bueno pues aquí tenemos un proyecto de prueba que hemos hecho para este evento y bueno para que veáis por un lado tenemos el dashboard con los diferentes tamaños las tallas y por otro lado tenemos una guía de estilos generada tenemos los colores que se han utilizado con su con su nombre Zeppelin lo que permite es hacer una instalación de extensiones que nos dan el código en diferentes formatos ¿vale? se puede ir seleccionando podéis elegir SAS LES en este caso tengo CSS y está utilizando Custom Properties para darle bueno para tener variables de color por cada tipo de texto que tenemos está generando su clase y está utilizando la Custom Property de color correspondiente y bueno por otra parte aquí pues he instalado una extensión de Styled Components que está generando pues la la librería default del tema ¿vale? con los colores igual que hemos visto en CSS pues lo tenemos también en Styled Components aquí estaría bien deciros que normalmente no solemos copiar al 100% todo lo que pone aquí ¿vale? lo que hacemos es fijarnos en por ejemplo en el caso de textos pues cogemos el tamaño de fuente cogemos el el PhoneWave también utilizamos el LineHave ¿vale? aquí hay una cosa muy guay que él ya nos suele dar el LineHave en NM en InVision por ejemplo lo da en píxeles ¿vale? entonces bueno pues ya no tienes que andar haciendo ese cálculo y ya lo tienes asociado directamente al tamaño de fuente de ese elemento sí decir que InVision tiene una manera un poco de hacer esto también de ver el desglose en código de cada una de las pantallas que hemos subido pero no es tan exacto y no genera la librería ni la guía de estilos entonces nosotros preferimos usar esta herramienta porque en diseño podemos definir ese Style Guide marcando las componentes de una manera los colores de una manera y así sabemos que solo hacen caso a eso que nosotros hemos dicho porque a lo mejor de repente lo que decía antes se nos ha pasado en una pantalla y a lo mejor el botón está en otro color y ya les confunde porque no es homogéneo al resto de pantallas y ahora porque este es verde en vez de verde más oscuro y entonces preferimos hacerlo así porque queda definido que tiene que ser de ese color así no hay dudas luego ya si metemos la gamba aquí pocas excusas tenemos bueno por esta parte también genera los componentes en este caso pues tenemos el elemento input vale con su estado normal aquí nos da pues todos los datos el tipo de fuente el tamaño igual que antes tenemos aquí generada la clase y bueno nos da todos los colores y la agrupación vale aquí por ejemplo luego tenemos el botón que también lo ha generado como un componente con todos sus estados y bueno en este caso el hashtag de la si nosotros nosotros al final también les preguntamos si dudamos pero ya un poco a fuerza de costumbre o proyectos sabemos identificar también que es un componente y que no sabemos que los botones lo son que los inputs lo son que ciertos elementos lo son entonces esos elementos son los que nosotros marcamos de una manera especial en Sketch para que al subirlo a Zeblin nosotros podamos generar esa pestaña de componentes que si no pues viene vacía entonces si que es cierto que es un trabajo de diseño organizar esa librería y también nos sirve para no olvidarnos ningún estado yo lo subo y me doy cuenta de que no le he marcado como es el error del formulario o me he olvidado de poner el estado del botón en Disable a lo mejor no he pintado ninguna pantalla en la que ese usted todavía pero es probable que lo necesite entonces esos componentes tienen que estar ya en todos sus estados en nuestra guía de estilo o en nuestro sistema de diseño vale le vamos a ir a una de las vistas para que veáis cómo hace el marcado de tamaño aquí nos está dando los píxeles que hay de separación vale en este caso el login tiene aquí 22, 42 a ver coge la caja caja aquí 82 bien a la hora de aplicar el grid yo normalmente lo que suelo hacer bueno solemos hacer es ajustar estos píxeles al grid de 4 o de 8 el que nos hayan indicado vale muchas veces pues ellos centran y lo hacen a través de sketch y sketch suele bailar algún píxel entonces pues igual el diseño no encaja a la perfección al visualizarlo aquí pero nosotros lo ajustamos para que eso cuadre con lo que ellos nos han dicho vale si nos pasa mucho con las cajas de texto yo puedo ajustar la caja de texto pero no todas las tipografías tienen la misma caja de texto hay tipografías que tienen una caja más alta otros que tienen una caja más corta entonces por mucho que yo a lo mejor intente cuadrar eso va a depender de la tipografía elegida que mi espaciado mi interlineado pueda ser más alto o menos y me encaje más con ese grito o menos entonces por eso le pasamos las pautas de quiero espacios de 36 o de 16 o de vale para que luego ellos pues eso hacen y dicen uy aquí se ha ido de un píxel vale pero yo sé que siempre tengo que dejar 80 de margen bueno pues si pone 81 ese 1 ya saben que se lo tienen que comer que no lo tienen que poner a 81 justo luego bueno otra cosa que también está muy bien es el tema de la descarga de los assets en este caso pues si yo marco el fondo que es la la ilustración aquí nos da la opción de descargarla en las opciones que ellos lo han exportado si lo ponen SVG pues también lo podríamos descargar en SVG y de la misma forma pues tenemos aquí el código HTML de esta imagen con los diferentes tamaños que ellos han generado para poder utilizarla directamente vale por otra parte pues la forma de plasmar los estados normalmente aquí tenemos el over y aquí tendríamos la validación del formulario y lo tenemos todo todo agrupado si dudas o preguntas hasta aquí algo que queráis si cuenta no ellos le dan los nombres te refieres al nombre de variable sí ellos se lo dan sí que muchas veces nos ponemos de acuerdo a la hora de nombrar pues por ejemplo nosotros nos gusta usar mucho el nombre brand para el color de marca si quisierais utilizar bootstrap pues sería hablar con diseño para que ellos utilicen esas variables que utiliza bootstrap es un poco comunicación y ponernos de acuerdo pero todo lo que ellos toda la nomenclatura que utilizan es la que se plasma aquí claro es lo que os decía que no es tan mágico yo en el sketch lo tengo que preparar de cierta manera y esos nombres que yo le doy a los componentes o a los colores son los que van a aparecer en Zeblin y ellos ven luego los puedo cambiar evidentemente si se necesitan y como dice ella normalmente nos ponemos de acuerdo pues el es main color o brand color o pues primary, secondary, tertiary y así vamos marcando si hay a lo mejor escala de grises grey 1, 2, 3 o dark y más o menos siempre es la misma nomenclatura pero si por algún motivo necesitamos un color extra que no tenemos como nombrar o algo específico de pues esta marca tiene dos colores pues a lo mejor sería brand primary brand secondary o encontraríamos una manera al final de determinar cómo lo vamos a hacer ¿qué tal a menudo que hace la guía de estilo? ¿qué tal a menudo? pues depende un poco de cada cliente hay algunos que tienen una imagen de marca muy definida y que es fácil que a lo mejor no cambie porque ya tienen un color principal y un estilo y hay otros que no y les pasa mucho que vamos cambiando todo el rato sobre la marcha lo que dice ella y les repercute en que tienen que estar actualizando esto todo el rato entonces depende mucho del cliente intentamos que sea lo menos posible por eso todos los pasos de validación anteriores en el workflow pero ahí ya es muy difícil porque depende del cliente ¿en Tino que estos tres estilos vas a estar bueno son las plantillas que ya están hechas ¿no? si un botón es rojo sería una plantilla que sea reutilizable cuando hemos desarrollado ese componente luego lógicamente si hay que cambiarle el color se cambia ¿te refieres a eso? sí sí vamos lo que bueno dependiendo a veces sí que tenemos componentes muy parecidos que reutilizamos y como hemos seguido la misma estructura en otros proyectos pues se pueden usar y si lo hacemos de cero lo mismo si en la guía de estilo solo se limita a cambiar el colores está guay pero si ya cambia estructura pues nos toca meter un poco más de mano claro no usamos nombres en plan rojo porque por eso ponemos que es el primary color porque a lo mejor ahora es rojo pero mañana me llama el cliente y dice he cambiado mi imagen de marca y ahora soy verde entonces el primary cambiará a verde pero seguirá siendo el primary color para toda la aplicación entonces yo ya sé que tengo aplicado ese elemento como elemento primario en todo el diseño y solo cambiando solo cambiando esa variable me va a cambiar y se va a aplicar a todo por eso usamos nombres a lo mejor que sean más identificativos de para qué usamos ese color o esa tipografía que no decir pues es el input label por ejemplo yo no le digo es el texto porque mañana a lo mejor el input label por cualquier motivo a lo mejor quiero que sea más grande y modifico ese estilo y se aplica a todo ¿Qué herramientas utiliza este diseño para hacer UI? Nosotros en la empresa Sketch ¿Cómo, cómo? Sobre el workflow ¿Cuánto aproximadamente ya sea en StoryPoint o en día os cuesta aplicarlo? Ese workflow de diseño previo de una funcionalidad vamos a suponer básica ¿no? Un pop-up Eso depende también del cliente porque lo que tarda en validar Nosotros intentamos que sea ágil entre nosotros o sea si ellos diseñan intentamos validar lo antes posible por nuestra parte pero cuando llega el cliente los que tienen prisa validan rápido y los que a lo mejor no solo prisa sino que por jerarquía lo que sea tiene que ir pasando la validación de ese diseño hasta la cúpula pues Pero sin tener en cuenta ese cuello de botella ¿Cuánto podemos tardar en total del proceso? Evidentemente sin contar el desarrollo a la hora de definir una historia simple ese proceso de workflow que me ha parecido fantástico la verdad pero tengo la duda del coste por lo menos por lo menos vamos a tardar ponte que un día por cada cosa o sea un día para el análisis primero otro para el funcional podríamos idealmente si fuera muy corto hacerlo el mismo día esos dos pasos luego UX necesita por lo menos mínimo un día para ver que va a pintar ahí ahí ya nos quedaríamos atascados en que el cliente nos valide y no podríamos seguir si ya nos valida diseño pues lo mismo mínimo mínimo necesita otro día para pintar aunque sea la cosa más sencilla y bueno que por nuestra parte si todo está guay y todo encaja con los prerequisitos que hemos hablado antes la validación es rápida es ver un poco si tenemos alguna duda oye esto cómo funcionaría pero vamos mínimo 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 en algún caso se ha dado la situación de que sí que hemos tenido que hacer alguna prueba de concepto porque bueno pues utilizamos algún componente un poco complejo que lo que habían planteado pues igual no no se encajaba muy bien entonces ahí eso se alarga porque entre que preparas y se aprueba pero cuenta que haciéndolo bien pasando por todos y siendo estricto entre una y dos semanas aunque sea muy sencilla la funcionalidad entre una y dos semanas cinco o diez días pasando por todos pero también tengo que decir que aunque parezca un coste que siempre nos dicen es que es mucho para algo muy pequeño que te he pedido a mí me gusta decir siempre de que tenemos no tenemos tiempo para hacerlo bien y si tenemos tiempo para hacerlo cuatro veces mal entonces yo prefiero ir pasito a pasito y hacerlo en esas dos semanas y gastar ese coste de tiempo y dinero que luego tener que cambiarlo cinco veces y al final no son dos semanas son un mes porque me lo has cambiado ha vuelto me lo ha cambiado no te gusta no funciona no lo ha visto desarrollo y al final es un mes eso es lo difícil de hacer entender al cliente o al equipo o al jefe pero es cierto que aunque parezca lento al final es mucho más rápido el coste de tiempo que no haciéndolo repetidamente mal ¿alguna pregunta más? ¿ya está? nos comemos el tiempo pues hasta aquí pues nada gracias 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 gracias